La verdad que estamos muy contentos porque es una obra que está en el sentimiento de todos los marplatenses y ver cómo día a día va cambiando. Todo el rediseño de la entrada, todo el arreglo de los cinco ascensores que van a estar funcionando, las escaleras, el hall central, produce que podemos tener la posibilidad de que haya más cantidad de chicos que circulen y mucho más fácil. El otro día anunciaba un poco el gobernador de la provincia la cantidad de eventos que vamos a tener, el volei, voceo, handball, todos los deportes que nos dan la posibilidad de tener esta puesta en valor que va a tener el CEF número uno o el ESPISO Deporte, como decíamos nosotros antiguamente, que también nos da la posibilidad que muchos clubes, muchas instituciones, muchas federaciones que no tienen el espacio donde pueden hacer una actividad deportiva o sus finales van a tener la recuperación del CEF número uno para poder hacerlas. Hemos hecho un acuerdo con el Ministro de Salud, Colia, en el cual vamos a tener una salita para que todos los chicos que hagan una actividad deportiva no lo hagan con un previo control. Porque viste todas las cosas que están pasando en el deporte, yo creo que nosotros tenemos que prevenir que todos aquellos chicos o los abuelos, que vos sabés que vienen acá, que hagan una actividad deportiva, tengan un lugar donde puedan chequearse para poder hacerlo sanamente.